Perro Abandonado ¿Cuántos meses han pasado y no me olvido de ti? Varias páginas en mi calendario que volteé Siempre hallas tu camino adentro de mi mente Me encantaba cuando me decías cosas al oído Cuando en el cuarto cuando bailamos y sudamos un chingo Escuchándonos corridos Jugaste con mis sentimientos Te volviste mi gran lamento Y ojalá que no les digas todos los chistes que te decía Y los secretos Eso siempre llevo en mi corazón Solo vives tú Me dejaste bien dañado Como un perro abandonado Su copita marrón Si supieras cuánto sufrí Al verte ir de mi Sin importar lo que llevas en ti Jugaste con mis sentimientos Jugaste con mis sentimientos Tú me dejaste bien dañado Tú me dejaste bien dañado Como un perro abandonado Tú me dejaste bien dañado Tú me dejaste bien dañado Tú me dejaste bien dañado Tú me dejaste bien dañado